Amigos, hoy vamos a ver el prisión más estricto de todo el mundo, que está en El Salvador. Y en mi último video de reacción que hice sobre El Salvador, ahí muchas personas comentaron que antes El Salvador era como un país muy, muy peligroso, pero después el nuevo presidente hizo un trabajo súper bien y los pandilleros ya están desapareciendo. Y ya El Salvador es un lugar muy, muy seguro. Entonces vamos a ver un video de Luisito Comunica, donde él está mostrando ese prisión seco. A continuación entraremos a una celda de aislamiento, que es a donde los prisioneros son mandados cuando cometen una infracción. La única entrada de luz que se tiene es un hoyo en el techo. ¿A cuántas personas mataste? No me recuerdo. ¿Tantos fueron? Hemos cometido diferentes delitos en diferentes tiempos. Absolutamente todo se hace aquí adentro, desde ir al baño hasta asearse, todo se hace aquí abierto. Tan solo este grupo que está a mis espaldas es muy posiblemente responsable, directa o indirectamente, de más de 200 homicidios. En el 2015, El Salvador registró su cifra más alta de homicidios con un total de más de 6.000 homicidios en el año. Sí, en muchos artículos en línea y todo, en noticias decían que El Salvador es un capital de homicidios en todo el mundo. Así que sí, es un cambio muy, muy bueno. Hoy en día, El Salvador muestra una imagen diferente al mundo, con no más de 160 homicidios en el año. La cifra más baja de toda su historia. Buenísimo trabajo. Nos encontramos en El Salvador y hoy nos adentraremos por el centro de confinamiento del terrorismo, la cárcel más grande de todo el continente americano, con una capacidad para alojar a cerca de 40.000 prisioneros, de los cuales hoy por hoy un importante porcentaje son peligrosos pandilleros y líderes criminales considerados terroristas. Este es un reclusorio de máxima seguridad y esto se nota desde que uno está tal vez a un kilómetro de su perímetro, pues ya elementos de seguridad te comienzan a interrogar, te bajan de tu vehículo, te hacen revisión corporal, te hacen revisión de tu identificación, quién eres, qué haces aquí. Me cuentan que son siete filtros de seguridad los que se imparten, lo que hace prácticamente una misión imposible que alguien entre o salga sin completa autorización. Para entrar, por supuesto, te quitan todas tus pertenencias, teléfono, cartera, de nada puedes meter. Incluso está muy interesante que la cárcel está construida con una tecnología que no permite que haya señal de teléfono, para que de verdad nada se comunique desde aquí adentro. De igual manera te pasan a un cuarto donde te revisan, te quitan los zapatos, te checan hasta el grosor del calcetín. No por nada recibe la definición de cárcel de máxima seguridad. Cuando una persona privada de su libertad, es decir, un prisionero, entra aquí, se le revisa todo el cuerpo con una tecnología que permite ver literalmente si adentro del cuerpo traes algo. Se le toma captura de datos y procede a ir al módulo que le fue asignado. Ah, por cierto, nosotros estamos pudiendo entrar a documentar con permisos especiales de prensa. Ok, y se iba a preguntar cómo pudo entrar. Las personas privadas de su libertad en este tipo de cárceles designadas especialmente paraterroristas no tienen derecho a ninguna visita. Nada de quiero ver a mi mamá, quiero ver a mi esposa, a mi hija, nada. Perdiste ese derecho por las decisiones que tomaste. En la armería... Sí, la verdad, la verdad. Y vean, estas son las esposas de pies y de manos que se colocan... ¿Esos se llaman esposas en español? Qué raro. Sí, sí había escuchado antes, pero como que yo olvidé porque pues no se usa eso diariamente, ¿no? ¿Y por qué se llaman esposas? ¿Por qué está como siempre contigo como una esposa? Pues no sé, estoy inventando cosas. Mejor vamos a seguir. Este es un chaleco antibalas. Sorprendentemente ligero, pero resistente. Estamos ya dentro de uno de los módulos que cuenta con 32 celdas, de las cuales cada una tiene una capacidad para recibir alrededor de 100 personas privadas de su libertad, aunque estos números pueden variar. Es muy impactante verlo tan de cerca. Los criminales duermen en un sistema de literas de 4 niveles, sin ningún tipo de colchoneta, y una vez que las personas entran aquí, ya no van a salir hasta que acaben sus condenas. Estamos hablando de que aquí hay criminales con condenas desde 20 años hasta más de mil años. Literalmente, hay seres que hicieron crímenes tales que les dieron condenas de más de mil años. De ahí el dicho que cuando uno entra al SECOT ya no sale hasta que acabe su condena, porque todo, absolutamente todo se hace aquí adentro. Desde ir al baño hasta asearse, todo se hace aquí abierto. Otro dato impactante es que las luces aquí nunca se apagan, ni siquiera para dormir. Lo que hace que uno pierda completamente la noción del tiempo. No hay relojes, por lo que no sabes qué hora es. Te vuelves loco. Dependes enteramente de los horarios que te imponen los custodios. Cuando ingresan, todos tienen que ser rapados. De igual manera, podemos ver que todos tienen el mismo uniforme. Y hay vasijas colectivas las cuales usan para ducharse, para bañarse, para asearse. Pero estoy muy, muy seguro que las personas que trabajan y apoyan derechos humanos y están diciendo que ellos están violando esos derechos. Pero yo voy a decir que yo estoy con esa decisión de ese presidente. De estar en un cárcel tan fuerte y penalizarlos muy, muy fuerte. Bueno, ¿qué piensan ustedes? Déjame saber en comentarios. Pero yo sí prefiero ese sistema más duro. Las cuales usan para ducharse, para bañarse, para asearse. Podemos ver también que acá hay una persona del equipo médico que cada mañana acude a dejar pastillas para personas que tengan alguna condición, que tal vez estén sintiendo algún malestar. Incluso sus audiencias, en caso de que sus condenas tengan que ser ampliadas, se hacen desde aquí adentro. Quiero que presten atención a esto. Estamos en el módulo. Acá están las celdas. Y justo acá está el cuarto de careo y notificación. Esto por si algunos de los prisioneros han sido acusados de nuevos delitos por los cuales no han sido juzgados, que esto puede ampliar sus sentencias. Así de, Juan Pérez, ven acá, te encontraron un nuevo delito, te están acusando de algo más. Acá se te informa de todo esto. Y después, en esta otra sala de acá, se hace el careo. O sea, se hace el reconocimiento de la identidad. Entonces, forman a diferentes prisioneros, les ponen... Oh, para decir quién. Ok, acá este es un cristal, que de allá para acá se ve perfectamente. De acá para allá es como un espejo. Entonces, la persona que está acusando, aquí puede identificar a los agresores, a los acusados, y sin haber puesto un pie afuera del módulo, esta persona ya es acusada de un delito diferente, y ya puede pasar muchos más años aquí adentro. De igual manera, aquí adentro del módulo están las salas de audiencia, en las cuales los acusados pueden hablar con sus abogados, todo eso se respeta. Aquí se les leen sus nuevas sentencias. Oh, eso también respetan. Entonces, sí, el sistema es bueno. Nos están llevando a otra zona, y fíjense en este detalle. De cada que cambias de área, el piso es de piedras. A propósito, para que haga ruido, esto por si alguien por ahí llegase a escapar, que cada pasito... Buena manera. ...sea más que evidente. Vamos a subir a una de las torres... Más en la noche. Desde aquí arriba podemos ver algunos de los módulos, y podemos apreciar los anillos de seguridad. Los muros más altos son de 9 metros de hormigón, seguido de 3 metros de cercas electrificadas. Se me permitió subir a la zona de pasarelas, que es donde cuerpos de seguridad se colocan estratégicamente para poder ver desde arriba hacia el interior de las celdas. Aquí podemos observar algunos de los métodos que los prisioneros usan para dormir, pues verán, en su kit de bienvenidas, y así podríamos llamarles, les dan una sábana, les dan su uniforme y les dan una toalla. Se puede observar que algunos optan por cubrirse con la sábana y colocarse las camisetas sobre los ojos para que no les entre la luz y así puedan dormir, y otros más optan por acostarse sobre sus toallas. Los custodios, si no es que todos, optan por cubrirse sus rostros. Esto por seguridad propia y de sus familiares, porque en muchos casos ellos mismos viven en barrios que han sido anteriormente regidos por pandilleros. Entonces no quieren que por la labor que están haciendo ellos aquí hoy por su país, tengan que pagar consecuencias negativas sus seres queridos. Muy buena decisión. Desde adentro de la celda les ponen las esposas, primero en las muñecas, claro, para que nadie pueda empujar la puerta una vez que se abre. Platicando con un custodio, me acaban de dar un dato que logró impactarme, y es que tan solo este grupo que está a mis espaldas es muy posiblemente responsable, directa o indirectamente, de más de 200 homicidios. Qué locura, qué locura. Una vez que los forman y el perímetro se protege con custodios, se les quitan las esposas para que tengan libre movilidad y de esta manera puedan hacer ejercicio. Es un tanto aterrador estar a escasos metros de asesinos, secuestradores, sin ningún tipo de protección. Por suerte hay literalmente decenas de custodios rodeándome. Pero sí, no lo negaré, esta es una experiencia que da un poco de miedo. Observando los tatuajes que algunos tienen en sus pechos y espaldas, podemos darnos cuenta de a qué pandillas solían pertenecer. La mayoría hacen alusión a la Mara Salvatrucha o a la 18, que son pandillas históricamente enemigas. Resulta que... Oh, entonces estaban como diferentes... Diferentes pandilleros como grupos... Pues en estos grupos también tienen una guerra. ...que enumeran crímenes que han cometido, y es muy difícil que escucharlos no te erice la piel. Violaciones, homicidios agravados, secuestros, actos verdaderamente inhumanos. Llegué a leer perfiles cuyas condenas se numeraban 270 años. Y esto si no es que se le suman más crímenes a los años que les quedan de vida. Y sí, viendo todas estas imágenes es fácil de repente conmoverse, tocarse el corazón, decir, ¡Wow, qué maltrato tan duro dentro de la cárcel! Pero cuando te enteras de las atrocidades inhumanas que han cometido, todo hace sentido. Sí, estoy de acuerdo con él. Para mí eso no es maltrato. Maltrato era los deleitos que estabas haciendo antes. Pues ahora estás pagando lo que existe en tu pasado. En India yo diré que no hay tantos así como pandilleros, así grupos, así gangas. Sí existen, pero no están en mucho, muy grande nivel, ¿no? Son muy pocos. Pero India tiene el problema de acto de terrorismo. Las terroristas vienen de Pakistán y pues ya saben que en India y Pakistán no están buenas relaciones. Somos vecinos, compartimos frontera, muchos kilómetros, pero como que casi somos enemigos. Mimeno que muchos saben que Pakistán es como una fábrica de terroristas y todo el mundo sabe de eso. Y pues ellos vienen de aquí para estabilizar la situación que tenemos más bien en mi estado donde yo vivo. Y también pasa en otros estados grandes también. Y el último ataque más grande que fue muy conocido en todo el mundo era en 2008 donde atacaron un hotel. Un hotel muy grande en Mumbai. Y estaban muchos extranjeros ahí y todo. Y perdimos muchas personas. Pero esos terroristas ya estaban como capturados y muchos otros eliminados también. Pero eso de terrorismo en India es como otro tema. Nada más quise compartir un poco. Y pues como que ya han visto en estos meses recientes como que los casos de violación en sí están en un alto nivel en India y todo. Pero tengo que decir que India es como un país que tiene menos crímenes. Como menos homicidios, menos robos. Y eso hasta dicen los turistas que visitan aquí. Claro que te pueden seguir. Muchos dicen que siguen muchos a los turistas para tomar foto. Y otros también siguen para que tomen su taxi y todo. Pero todavía sí, casi todas las turistas que visitan aquí están de acuerdo de eso. Que en India existen muchos crímenes como robos, homicidios, secuestros. Estaba pensando hacer video de comparar como las estadísticas y todo. Que como son las cosas en India comparado con otros países. Pero después no hice porque yo no quería esa negatividad. Pero pues si ustedes quieren ver ese video comparando las estadísticas y todo de los crímenes así de India. Y sí, la verdad son muy pocos que otros países. Siendo un país más poblado, pero todavía tenemos muy poco. Pues déjenme saber en comentarios si quieren. Entraremos a una celda de aislamiento que es a donde los prisioneros son mandados cuando cometen una infracción. Están siempre cerradas con un candado. Y básicamente consisten en este espacio. En el cual tienen una plancha de cemento. Tienen una tina de agua con un balde. Tienen un acceso a drenaje. Y tienen un baño. La única entrada de luz que se tiene es un hoyo en el techo. Y dependiendo de la gravedad de su infracción. Se definirá el número de horas que deberá pasar aquí. Les puedo decir que es una sensación bastante claustrofóbica. Ahorita tenemos la luz de la cámara prendida. Apágala. Es completamente oscuro. No, esto es una experiencia traumatizante. Ni siquiera puedes ver. Se sirven tres tiempos de comida. Si hablamos sobre los alimentos. Oh, sí. Eso quería ver qué dan para comer. Que me dieran a probar el desayuno. Es lo que me van a dar ahorita. Podemos ver que consiste de arroz con frijoles. Crema y dos tortillas. Me comentan que el desayuno y la cena suele ser lo mismo. Suele ser este mismo platillo. Y a la hora de la comida tal vez se puede servir algo de pasta. Tal vez se puede servir un arroz con una preparación diferente. Pero que realmente nunca comen pollo, carne. Eso no existe aquí. Ok, agarramos. Puede carne perdiste cuando empezaste a hacer deleitos. Cada plato de comida se pone en la báscula y tiene que pesar una libra. Aquí no hay distinción de ningún tipo de rangos. Pero en esta prisión también existen como corrupción. Por ejemplo, hay muchas presiones muy estrictas en todo el mundo. En India también. Que son muy estrictas. Pero dentro hay corrupción. Tomar dinero y en cambio te dan una comida buena. O un cigarro o algo así. Pues él no mencionó todavía. Pero si alguien sabe, déjame saber en comentarios. Podemos ver que se dejan los platos, las bandejas, justo afuera de las rejas. Y son ellos mismos las que las agarran y se las reparten. Me surgió la duda de cómo le hacen para que no existan los abusos y se roben los alimentos y alguien se quede sin comer. Me dicen que todo eso se controla desde arriba. Se tiene una supervisión y se procura que todos estén comiendo. Y de igual manera podemos ver que aquí hay custodios vigilando que se repartan justamente los alimentos. Una vez que acaban sus alimentos es su labor enjuagar los trastes, dejarlos relativamente limpios. Los dejan ahí para que sean recogidos y ahí mismo se puede aprovechar esa agua para asear sus bocas, para asear sus cuerpos. Vamos a platicar ahora con un prisionero que estuvo involucrado en pandillas desde joven edad. Lleva aquí muchísimo tiempo y le queda muchísimo más. ¿A qué pandilla perteneces? A la MS-13. ¿Por qué estás acá? Por múltiples delitos. ¿Cómo qué? Homicidios, privación de libertad, secuestro, etc. ¿A cuántas personas mataste? No me recuerdo. ¿Tantos fueron? Hemos cometido diferentes delitos en diferentes tiempos. Qué fuerte para decir eso. Ni siquiera sabe eso. Cometido diferentes delitos en diferentes tiempos. ¿Cuánto tiempo llevas preso? Yo entré a la edad de 21 años y tengo 47 años de edad. ¿Cuánto tiempo te falta? No sé. Cuando Dios lo permita saldré. No se metan a grupos criminales como bandas, pandillas, crimen organizado. Nada que sea delitos o pecados en esta tierra porque las consecuencias son graves. Aunque así les ofrezcan el cielo o la tierra, esa es una mentira del diablo. Mira. Mira su cambio de punto de vista. Pero ¿por qué no tienen eso antes de hacer, de meterse en eso? ¿Por qué no entienden eso antes? Es bien triste escuchar estas historias y saber que es el caso de muchos de los que están acá. Que cometieron crímenes horribles cuando apenas eran unos niños. Su entorno los envolvió en pandillas. La sociedad en la que crecieron les hizo creer que ese era el camino correcto. Sí, es muy duro. Es muy triste. Y quiero decir a cualquiera que me esté viendo que tal vez piense que la pandilla es su único escape. Siempre hay otro camino y no hay que buscar la salida fácil. Claro, cuando vemos cosas así nos da tristeza de, ok, ya hicieron todo pero ya están sufriendo así que vamos a dejarlos libres o algo así, ¿no? Pensamos eso. Pero la verdad no. Tenemos que hacer lo que merecen los actos esos. Y las nuevas generaciones aprenden que cuando haces un deleito, unos crímenes, te metes en unas gangas así, ¿qué te va a pasar? Y pues El Salvador dio un ejemplo muy, muy grande a todo el mundo que sí se puede controlar crímenes. No importa cuánto peligroso son, pero sí hay maneras de solucionar los problemas. Así que amigos, fue un video muy diferente, pero nos vemos en el próximo. Hasta entonces, cuídense y namaste.